Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Pon la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Quiero perderse el futuro Quiero perderse el futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Que va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Pueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Ninguém va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Girl, my body don't slide Out of my mind Let it rain over me Miss Worldwide I'm rising so high Out of my mind Don't let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me My feelings a new million Bodies a new vibe My forties a new thirian Baby, you a rockstar La leve terana Que tu sabe Májera cuenta No te haga Teach me, baby I better, yes Freak me, baby Yes, yes I'm freaky, baby I'ma make sure That your bitch feels peachy, baby No bullshit, bros I like my women Sexy, classy, sassy Powerful, yes They love to get a little nest out This ain't a game, you'll see You can put the blame on me Dale muñequita, ahora ahí And let it rain over me My body don't slide Out of my mind Let it rain over me I'm rising so high Out of my mind So let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Ay, 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 ay